Oye, bendito, ¿qué le pasó a Merced que no se encuentra? María Merced, ¿dónde estará? Nadie la ve Mujer así, no hubo jamás, nunca la pará La esquina ya no se anima con su caminado Y los hombres en el barrio, muy preocupado Dicen así, ¿dónde estará? María Merced, ¿qué de hace tiempo? Nadie la ve María Merced, ¿dónde estará? Porque se fue Mujer así, no hubo jamás, nunca la pará Como la María Merced María Merced, ven, ven María Merced, ven, ven Yo te digo que me moriría María Merced, ven, ven María, 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 por Dios vuelve otra vez María Merced, ven, ven Tanta, tanta y nada más le quiero a tu vez María Merced, ven, ven María Merced, ven, ven María Merced, ven, ven Si tú no vuelves yo no sé qué voy a hacer María Mercedes Que recordar solo los momentos de la vida María Mercedes Un viaje, un viaje voy a coger María Mercedes Que yo te quiero, te adoro linda mujer María Mercedes Pero María, María, pero María, María María Mercedes Y dame un beso vida mía María Mercedes Tuve de donde mí yo te canto esta melodía María Mercedes Ay María Mercedes Si tú no vuelves me quitaré la vida Ay María Mercedes Pero María, 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 María Ay María Mercedes Lo que tú tienes para mí, cosita rica Ay María Mercedes Todo el mundo me dice que tú estás bien sabrosita Ay María Mercedes Ven ya Tal, tal, tal Yo te quiero dar a ti mamá Yo te quiero dar a ti mamá Y yo te quiero dar a ti mamá Yo te quiero dar a ti mamá Dulc yes Para todos los momentos de la vida Y yo te quiero dar a ti mamá Y esto que tú estás bien sabrosita Todas las las medallas Honduras Todo el mundo me dice que tú estás bien sabrosita Antes de que tú estás bien sabrosita Trabajo que tú estás bien sabrosita Te吊yendo la vida